Buenos días familia, son las 8 menos 10 de la mañana y tengo analítica, madre mía como me cuesta levantarme por la mañana, uff, me he puesto el despertador a las 7 y media, mira, se me engancha el chaleco, tío, me he puesto el despertador a las 7 y media, pero no estoy acostumbrado, yo sé que para mucha gente esto no es madrugar, madrugar es a las 5, a las 4, a las 6, yo como sé levantarme a las 8, 8 y media, que también es madrugar, me voy al ambulatorio, son menos 10, lo tengo aquí al lado, imagino que no me hace falta cartera, ni tarjeta, ni nada, mascarilla, eso sí, he cogido esta por ahí del cajón, no tengo mascarilla, familia, a ver si me acuerdo, cuando era mercadona compro, porque el otro día también fui a la farmacia y no tenía mascarilla, a ver, la tengo guardada, y me dio una, el muchacho, y me la he guardado en el monedero, ¿por qué? porque así si te pillas de improviso, mascarilla, mascarilla, pues la tienes en el monedero, otra cosa es que, que me acuerdo que yo metí una mascarilla en el monedero, ¿de qué pasa, familia? como ya no se utiliza mascarilla, pues claro, y no vas siempre al ambulatorio, y no vas siempre a la farmacia, pues cuando vas, ocasionalmente, pues claro, no vas con mascarilla, porque ya no se usa, entonces dices, ostras, mascarilla, pero bueno, a unas malas te dan, yo he ido al ambulatorio sin mascarilla, y en el mostrador me han dado, en la farmacia igual, depende también cada localidad, porque hay algunas que no te la dan o te la cobran, también es verdad, así que nada, familia, nos pongo al ambulatorio, luego vengo, desayuno, levanto a Nora, super prontito, así que nada, una vez que ya he salido de la cama, ya está, es el afán, pero bueno familia, que comenzamos nuestro día, ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí, ya me han sacado sangre, me dice, ¿te mareas? Digo, no, media hora, ¿eh? Media hora, ¿sabes qué pasa? Que me lleva la tarjeta por si acaso me lo hubieran pedido, cosa que no, lo que hay que pasar por el mostrador, te imprime la hoja, luego vas a la cola, pero bueno, ha ido rápido, media horita, así que nada, me voy a preparar el desayuno, que es mi TAF y mi batido, antes de despertar a Nora, son las 8 y 35, pero como ya sabéis que tengo ventaja hasta las 10 para llevar a Nora, lo primero que voy a hacer es llenar la barriga porque me está haciendo... Leche desnatada. Como no tomo café, luego... Ay, voy a beber agua, tengo un C primero. Hoy es miércoles, si no me equivoco. A ver. Sí. Hoy es 26. 26 de abril. Qué rápido pasan los días, eh. Y yo todavía sigo de vacaciones. Hasta el día 8 no vuelvo. Así que se agradece. Voy a hacer el batido de... De café latte. Lo tengo por aquí. Ayer iba tan dormida. Porque normalmente... Se me cae todo. Normalmente el café latte me lo dejo para las mañanas. Pero ayer iba tan dormida. Que me lo puse de... De chocolate con naranja. Que está buenísimo. No pasa nada, eh. Pero me gusta reservar este de café latte. Pues como si... Pues por la mañana. Porque es como si fuera mi café con leche. Encima es top venta este. Es top venta este. Y el de... El de naranja también. A ver. Que me voy a echar colágeno. Colágeno. Mira, es un bote reciclado de té. Colágeno no lo compro en Herbalife. Porque no... No es vegano. Es... De bovino. De porcino. Entonces este lo cogí de Amazon. Que este colágeno es marino. ¿Vale? Entonces, claro. Lo he reciclado en un bote de té. Y he puesto colágeno. Ah, mira. He puesto un boli. Pero esto ahora lo voy a borrar. Y voy a poner unas pegadas... Ay, es que no os he enseñado lo que hice ayer con los botes de Herbalife. Le hemos dado... Bueno, le hemos... No, ha asumbrado en plural. Le he dado una segunda vida. Le he dado una segunda vida a los botes de Herbalife, familia. Ahora lo enseñaré. Familia, me voy a poner... No las he estado viendo un vasito de leche. Pero natural, ¿eh? O sea, ella caliente no... Me he comprobado que no le gusta. Cuando subí a la habitación. Estaba despierta. Estaba viendo mi quemao. Me voy de sudarse despierta. Familia, me voy a poner una tirita en un dedo. Porque ayer de caminar... No sé si me clavó una piedra o algo. Y me he hecho... Uy, ves. Y tengo como un arañazo. Uy, tengo pelado. ¿Qué va? Tengo como... Roce. ¡Hala! Mira, tengo pie como un carne viva. ¡Qué asco! Nora, no, no, no. Bébete la leche. No bajes. Estás manchado, Nora. Venga, nos vamos al cole. Son las 9 y 25. Vamos bien, ¿eh? Pero... ¡Ey! A ver si vas a vomitar. ¿Estás bien? Sí. ¿Ah? Pero ella pone... ¡Hala! Lo tengo súper rojo. Con razón, me duele. Se ve que me ha hecho llaga. Mira, mira. No lo veo. Se ve que me ha hecho como llaga y la piel se ha quitado. A ver. No, por una tirita. ¿Será por tirita? ¿Eso es por tirita? Sí, espera. No sé si esto me irá bien. Con razón me duele. Que iba cojeando ayer. A ver. Yo creo que con esto ya... Es que me voy a ir a andar igualmente. Ya está. Mira. ¡Hola, chicas! ¿Estás manchado? Mira. Mira, se ha levantado con dos granitos aquí. Buenos días. Buenos días. Ven que te... Mira esa mancha que tienes ahí. Tienes manchado. ¿Estás bebida el batidito? Ven. Voy a... Que termine de tomarse el batido. La dejo y me voy a caminar. ¡Uala! Pero es que tiene aquí un grano y otro grano aquí. Igual la pica un mosquito esta noche, ¿no? No quiero más. ¿No quieren más? Espera, espera. La vigilaré. Seguirá la maestra a ver si durante el día se le va. Comenzamos la caminata. Mira, me he puesto el pañuelito así para atrás. Para que me dé el sol. No me pongo ni la caza de sol, familia. Porque así, quieras o no, voy cogiendo vitamina D. Y cojo un poquito de color en la cara. Nos vamos a caminar, como tengo propuesto, una horita. ¿Y qué es lo más importante? Aparte del dinero. No, no. Primero la salud. Uy, qué coño dinero. Lo importante es la salud. Y la salud que da prioridad. Así que yo, como saludablemente soy, me voy a caminar. He dicho que voy a caminar. Bueno, ya estamos llegando al destino. Recordad que todavía me queda la vuelta. Se me ha hecho súper corto. No sé. Muy corto. Mirad qué chula esa zona. Con las motos acuáticas. Mirad qué chulo. Aquí las motos acuáticas y aquí hamacas. Y allí mesitas. Así, mesas como chilao. ¿Sabes? Modo chilao. Y aquí también este rincón. Qué guay, ¿eh? Ay, hace muy buenas temperaturas, ¿eh? Mirad. Ya he llegado aquí. Y se me ha hecho corto, lo que digo. Mirad. El mar está súper tranquilo. Qué bonito, manshallah. Es que hay que valorar y disfrutar estas cosas. Que esto es gratuito, familia. El pasear. El privilegio de pasear. Ya sea cerca de playa, cerca de montaña. O donde sea. Ya es un privilegio. Tenemos que dar gracias a Dios siempre. Mirad. Yo nada, doy la vuelta al espigón este. Y continuamos la vuelta. A paso súper ligerito, ¿eh? Y ahora ya cuando llegue a casa, si Dios quiere. Pues a hacer mi media mañanita. Mirad qué chulo. Mirad la orilla donde queda. En este lado. Vale. Damos la vuelta. Aquí al espigón este que hay aquí. Y volvemos. Voy a volver por aquí porque quiero que me dé el solecito en la cara. Como no aprieta el sol, me apetece. Ya estamos aquí en el Sofoca. Hoy sí que me he llevado un poquito de té con aloe que me quedaba. Me he parado en la frutería. Uf. Me he parado en la frutería porque necesitaba los pimientos. He cogido dos cebollas de estas moras. 1,99 las cebollas. 1,99 el pimiento este. Rojo colorado. Rojo colorado. Muy bien, Matilde. Sí. Verde y rojo. Y he cogido dos kilos de plátano. Porque es, mirad, plátano canario. Y está a 1,50 los dos kilos. Pues he cogido un ramillete. Me dice, ¿esto no te pesa dos kilos? Digo, jolín. He cogido dos ramilletes. Me faltaba. Y he cogido más. Y me dice, ahora te pasa. Digo, bueno, regálame. Lo que le ha costado regalar. Ha quitado un plátano. Y pasaba de dos kilos. Dos kilos. Dos kilos trescientos. Y ha quitado un plátano. Y luego pesaba dos kilos ciento y pico. Dos kilos doscientos. Digo, chicos. Digo, déjalo. Digo, no nos van a notar jefe. Que le has quitado un plátano. Mirad, no os engaño, ¿eh? Como cuesta regalar un plátano. Mirad, ¿veis? Son canarios. Y quizá los venden así porque, ¿veis? Están tocadillos, un poquillo madurillos. ¿Veis? Y he cogido, pues, este. Luego he cogido este. Y luego he tenido que volver porque no pesaban los dos kilos. ¡Uy! Sí, espérate. Que lo he terminado de madurar yo. Mirad, ¿veis? Pero bueno, si hay que pasa que Nora consume mucho plátano. Adam con sus batidos también. Ismael también. Y Adrián también. Así que nada. Pues ya hemos llegado. Mirad, con estos colores. Estoy sofocadilla. Uy, qué calor. ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a pegar una agüita. Porque interiormente estoy sudada. Ayer vine de caminar. No me eché, no me hice una agüita. Espera. No me hice una agüita. Me hago, me hice el desayuno. Bueno, la media mañana. ¿Qué pasó luego? Que me entró un frío porque se me secó el sudor. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Antes de comer, me voy a echar un agua rápido. Sí, porque estoy sudado. Creo que hasta me voy a lavar la cabeza. Rapidito. Mira, ¿ves? Esto está mojado. No sé si se ve. Mirad, ¿veis? Más oscuro. Claro que qué. A ver. Es que estoy chorreando. Mira. Bueno, no cal, ¿no? Estoy empapada. Pues nada, me voy a la ducha. Me voy a la ducha entera hasta la cabeza. Son las once y cuarto y no he tardado tanto. He ido por faena, ¿eh? También he dejado un poquito antes a Nora. Me voy a pegar una duchita y me hago el bocadito. Mira, de mientras así lo saco del congelador, que se me olvida sacar el panecito. Se decongela y yo me ducho. Está aquí el lado de Adrián. El lado de Adrián siempre me lío. Mira, me he duchado y me he quedado nueva, nenas. Me he pintado la raya, pero vamos, ¿me la voy a haber pintado peor? Pues no. ¿Sabéis qué? Voy coja. ¿Por qué no te has agachado? ¿Sabéis qué? Voy coja. ¿Por qué no quieres salir? Bueno, pues espérate que es que no hay que salir. Lo respeto. Pero mira, ¿lo ahora dónde vas? ¿Por qué va a cerrar la puerta? Bueno, no sé si te oiga. Ay, le da vergüenza que me venga a los vecinos. A mí como si me importara ver tú. Si estuviéramos peleándonos, discutiendo, pero no es el caso. A ver la tostadora, ¿a qué número la he puesto? Voy a desayunar ya porque ya va siendo hora. Son las 12. Que nada, me voy a hacer bocadillito y café no, ¿eh? Que ya también lo he dicho, ¿no? No caigan que me repita. Iba a decir algo, pero ya se me ha olvidado. Ay, que os tengo que enseñar los botes. Reciclados. Hombre, ahora mismo, es que me estoy preparando el aloe con el té, que es lo que voy a beber con el desayuno. Y yo por algo más he encendido la cámara, pero ahora se me ha olvidado mismamente. Pero bueno, no pasa nada. Me preparo el té. Me voy a preparar el bocadillito. Otra vez pasando por abajo. Me he preparado el bocadillito y ahora cuando termine de desayunar... ¡Hala, que está cayendo restos aquí de batido! Cuando termine de desayunar os voy a mostrar lo que he hecho yo con los batidos de Herbalife. Que le hemos dado una segunda vida. Bueno, le hemos no, siempre hablo en plural. Le he dado una segunda vida. Mirad, ya estoy liada con la comida. Voy a hacer arrocito con pollo al curry. Me encanta esa combinación de arroz con pollo y curry. Curry está abundante. Nada, he hecho un sofrito de pimiento rojo, pimiento verde y ajo. Esta vez no le he puesto cebolla. Sal y condimentado con pimienta negra y algo así. No me veis. Y curry, mucho curry. Aquí estoy viviendo de milipo botellas. Pero yo para que saca la cámara. Porque os voy a enseñar qué es lo que he hecho yo con los botes de Herbalife. Mirad, los botes de fórmula de Herbalife tienen una segunda vida y la Mati se la ha dado. Compré estas pegatinas en Aliexpress que te viene con el rotulador. Y mirad, he puesto cereales, nueces, macarrones. Uy, ayer limpié este armario y esto no lo he frotado bien. Más rana. Ahora lo limpiaré. Bueno, a lo que vamos. Los botecicos. Mirad que ordené todo el armario y lo limpié. Como que he dejado esa mugre ahí pegada. Este no tiene nombre porque no sé qué voy a poner. Está vacío, ¿vale? Este también está vacío. Y nada, aquí, mira, harina, fideos y aquí detrás, lentejas. Está bien, ¿eh? Le da una segunda vida a los botes. Y cuando se pongan feos, porque a lo mejor de estar aquí, quieras o no, pues le entra grasa y lo que sea. Bueno, que las cosas se manchan. Si veo que quedan bien, pues con jabón, agua y jabón y desigualmente, pues nada. Pero si a la larga se ponen amarillentos, los tiro y vuelvo a reciclar. Bueno, lo acabo de apagar. Todavía falta un pelín, pero es reposar y ya está. Lo he probado, está buenísimo, buenísimo. ¿Sabes el único fallo que he cometido? Que tenía que haber apartado el pimiento. Porque se ha hecho tanto que la piel... Mirad, ¿veis qué ha pasado? No he caído en apartar el pimientito. Pero bueno, es igual, ¿eh? Pero está por aquí así... La piel, digamos, como que se ha quedado ahí pirulea. Pero bueno, no pasa nada. Tiene una pintaca. Bueno, pintaca no. Es que está buenísimo. Lo acabo de catar y no veas. Yo me voy a comer poquita cantidad. Con esta súper ensalada. Tropical. ¿Por qué tropical? Porque lleva frutita. Le he añadido tres fresas que se te van ahí poniendo pochas. Y aquí no se tira nada. Nada. Muy sencillita. Una ensaladita rica. Acompañada de un mini plato de arroz. Porque podemos comer de todo, pero poca cantidad. Cocina recogida. Súper mega recogida. Me sobra un pedazo de tupper de arroz. ¿Sabes qué pasa? Que Ismael no come. Ismael está haciendo los... Bueno, para lo que no lo sepáis... Ismael está haciendo seis días voluntarios. ¿Vale? Si me corrigen mis hermanas musulmanas. Seis días de Yahwal o algo así. Bueno, son seis días que se hacen voluntariamente. Y Dios te perdona los pecados de un año anterior. Te puede perdonar. Te puede perdonar. Solo Él lo sabe. Los años. Un año anterior y un año posterior. Hablamos de... Uy, deja la luz encendida. Hablamos de pecados pequeñitos, ¿eh? O sea, mentirijillas, cosas leves. Y a qué venía esto. Ah, por eso que me ha sobrado tanta arroz. Porque Ismael está ayunando familia. Él hasta las nueve o veinte o así no rompe el ayuno. Está haciendo los seis días del tirón. Así se lo quita de encima. Y ese beneficio que se lleva a Él. Él me dijo el lunes si lo quería hacer con Él. Y yo le dije que... Que no. Que lo siento. Pero que como un voluntario no es obligatorio. Y no quiero hacerlo sintiéndome obligada. Entonces, lamentablemente... Sí, lamentablemente yo no lo estoy haciendo. ¿Y por qué me ha sobrado tanto arroz? Pues pues no. Porque él está ayunando. Hemos comido... A ver si lo digo bien. Hemos comido a Adrián, a Adam. Y yo, mirad. Mirad lo que ha sobrado. Pero esto, bueno, Ismael, luego comerá, ¿eh? Ha quedado buenísimo. Ha quedado al dente. Me encanta. Cómo huele a curry. Qué bueno. Me ha salido súper bueno, ¿eh? No es porque lo haya hecho yo. Que también, ¿eh? Pero me ha salido muy rico. Y Nora, seguro que eso me da un platito. También me sobró... Ayer hice pasta. Ayer hice... Perdón, es que me estoy... Acabo de comer hace un ratito. Y me estoy tomando eso. Y ahora como que me viene... Ayer hice pasta y también me ha sobrado. O sea que aquí se va guardando todo en tuppers. Y luego a la noche, ¿qué quería ir a cenar? Saco tuppers. Esto, 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 esto. Y como aquí no somos delicados. No lo comemos todo. Pues no pasa nada. Pues nada. Me voy a terminar de tomarme el taz. Me voy a lavar los dientes. Me voy a quitar el delantal. Y voy a ir a buscar a mi pequeña. Y la misma rutina de todos los días. Voy a buscar a la pequeña. La tengo en el parque un ratito. Le llevo un merienda. Pa, 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 pa. Luego la rutina vengo. La ducho. Le doy cenar. Y la encamos. Bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Más o menos digo yo. Buenas tardes. Son las seis y media. Y me voy a hacer otra lipogotella. La gente dirá, joder, esta que pesa con la lipogotella. Estoy que todo el día en el váter. Pues mismamente sí, hija mía. Estoy en el váter. Pero ¿sabéis qué pasa? Que ahora parece que como que ya viene el calorcito. Como que tiene más. Aparte de esto, tiene un ingrediente. Un ingrediente. Que te hace. Se queda en la boca. ¿Para qué? Para que bebas más agua. Y encima ¿qué? Que es saciante. ¿Cómo lo ves? Fíjate si es saciante que me toca merendar y no sé qué merendar porque no tengo hambre todavía. Lo estoy alargando también. Porque como no tengo hambre, pues aprovecho y lo alargo. ¿Por qué? Porque como luego a la cena es un batidico que me chifla. Pues imaginaros. Y de mientras voy pensando ¿qué hago? ¿Qué hago de cenar? Digo de merendar. Preguntaréis ¿dónde está Nora? ¿Os acordáis que yo iba a ir a buscarla? ¿Sabéis qué pasa? Al final ha ido su padre a recogerla. Dos. Ha ido su padre a recogerla y la ha traído. Ha merendado aquí en casa. Ha estado un ratito aquí. Y me dice mi marido. Ah, yo me he ido. Sí. Me he ido a hacer la renta, familia. No sé si vosotros ya la habéis hecho. Yo no la había hecho todavía. Yo soy de las que la hace el último día. Yo soy de las que la... La renta es hasta junio. No sé qué día. Pues yo soy la que las hace el último día. El año pasado la hice. Pues el último día de la renta. No sé si fue el 30 de junio o el 30 o el 31. No sé lo que tiene. 30 o 31. Y la hice el mismito justo, el mismito último día. A favor, por supuesto. Y bien a favor. Y este año... No sé a qué va a ser. Que sea lo que Dios quiera. La cuchara. Y este año no sé. Porque como las situaciones cambian... A ver, que más o menos está todo igual. Pero la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Ya, ya. Nosotros no estamos obligados, ¿vale? A hacer la renta. Pero nosotros lo hacemos. ¿Vale? No tengo nada que esconder. Así que hacemos la renta. ¿Y qué pasa? Yo me he ido a hacer la renta. Me he ido al gestor. He ido al gestor. He llevado la documentación y tal. He venido. Y me he puesto a cambiar el comedor de sitio. Bueno, a cambiar no. A cambiar unas cosas. Y me dice, ¿me la llevo al parque? Digo, estupendo. Digo, ¿tiene ganas? Pues se la lleva al parque. Como están ahí unas familias y se le pasa el tiempo. Qué lástima mi marido. Le digo, ay cariño, he hecho un arroz más bueno. Qué rico. Dice, bueno, luego me lo como para cenar. Y como ha sobrado tupper, pues luego se lo comerá. Así que nada, familia. Yo me voy a hacer otra botellita de estas para ir bebiendo. Porque es que tengo sed y para beber agua, pues bebo esto. Luego si me quedo siempre beber agua, evidentemente. Pero bueno, es que esto es agua. Es agua con más cositas buenas. Así que prefiero tomarme esto. Se me ha quedado pringado. Tengo que hacer el ejercicio de... Tenemos un grupo de WhatsApp, los que estamos haciendo la nutrición. Y hay un ejercicio diario. Y ahora me voy a subir arriba porque el ejercicio de hoy es tumbado y son piernas. Entonces lo voy a hacer en el cuarto de Nora, en la alfombra estirada, ¿sabéis? Y me voy a pensar a ver qué me hago de merendar. Porque es que no tengo ni idea, ¿sabes? Ayer que me hice, ayer un café. Me venía de gusto un café con una barrita. Ante de ayer creo que un yogur con fresa, cereales, semillas de chía, una onza de chocolate negro. Yo hago meriendas muy sanotas, ¿eh? Bueno, y merienda, desayuno, luego todo sanote. Mira, hoy me he comido un buen platico de arroz, ¿eh? Ah, no lo he enseñado. Bueno, he enseñado el arroz. Pero nada, me he puesto en un plato de postre, me he puesto un pegotillo. Con bastante pollo, ¿eh? Pollo sí, que es proteína. Si me seguís en Instagram, que es porque yo lo valgo, ahí publico todo. Todas las comidas, todo lo que hago. Si me voy a caminar para aquí, para allá, para allá, para acá. Aunque bueno, ahora estoy compartiendo. Lo que hago aquí, lo comparto en Instagram. Pero no todo, ¿eh? O sea, aquí está más explícito. Aquí me explayo más. Pues nada, familia. Voy a beber aquí, me voy a hacer el ejercicio. Y voy a orinar, porque es lo que tiene esto. Es lo que tiene esto. Que estoy todo el día en el baño. Y me va súper bien. Pues vámonos, voy a hacer el ejercicio y de merendar. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, pues ya he decidido cuál va a ser mi merienda. Agua fresquita después del ejercicio. Una bolsita de patatas chips de estas proteicas. Sabor barbecue, que están deliciosamente buenas. Y sin remordimiento. Y un plátano canario. Riquísimo. Así que, a merendar. Los habéis caído. ¿Estáis bien? Familia, mirad la tercera botella. Qué fuerte. Ya tengo visita aquí. Y iba a finalizar el vlog ya. Porque digo, ahora cuando suban hora, la voy a bañar. Voy a estar por ella. Son las siete y media. Y creo que ya vienen del parque. Yo me voy a terminar esto que me queda. Y... ¡Hola! Ya habéis venido del parque. Voy a terminar esto que queda. Y mira, iba a bañar a la niña. Digo, voy a ponerme a grabar antes de que venga la cría. Y ya la tenemos aquí. Yo ya he súper merendado. Voy a esconder esto porque si no la niña quiere. Familia, voy a dejar aquí el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere. Espero que os haya gustado. Si es así, déjamelo saber con tu like. Si no estás suscrita, te invito a que te suscribas. Pensaba que era Lisma, ¿eh? Sí, he venido del parque. Pensaba que era Lisma, ¿eh? Con la Nora. Y es el mocoso este. ¿Mocoso, mi amor? Es mocoso, dice. Con pelo en los huevos ya. Mocoso con pelo en los huevos. ¿Qué hace, hijo? Viene del gimnasio, ¿no? Viene del gimnasio. La damos. Pues nada, es que yo he escuchado la moto de la Nora. Que la subió tú, ¿no? Claro, yo he escuchado la moto de la Nora. Y daba por hecho de que era la Nora con su padre. Pues no, todavía no. Pues mira, mejor. Y nos vemos en un próximo vídeo. Como siempre digo. Que estéis muy, muy, muy felices. Así que yo me quedo aquí terminándome la agüita. Adiós. 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 Adiós.